Porque nuevas son cada mañana y grande es su misericordia, devoción matutina para adultos, abre tus ojos hacia un día diferente. ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! Tenemos en Deuteronomio 28.1 y nos dice, Si de veras obedeces al Señor tu Dios y pones en práctica todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy, entonces el Señor te pondrá por encima de todos los pueblos de la tierra. ¿Quién es el hombre más sabio que haya habido, además de tu padre naturalmente? El rey Salomón. Todos estamos de acuerdo. ¿Y era viejo o joven cuando se hizo sabio? Era muy joven cuando Dios se aproximó al monarca recién coronado en medio de la noche y le preguntó qué quería. La respuesta de Salomón fue rápida. Ahora pues, Jehová, Dios mío, tú me has hecho rey a mí, tu siervo, en lugar de David, mi padre. Yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Concede pues a tu siervo un corazón que entienda para juzgar a tu pueblo y discernir entre lo bueno y lo malo. Pues, ¿quién podrá gobernar a este pueblo tuyo tan grande? Y Dios quedó tan complacido con la madura solicitud de este joven rey que prometió a Salomón no sólo darle sabiduría, sino también riquezas y honra, lo cual sencillamente demuestra que con independencia de sí, tienes 18 años u 80, si dependes humildemente de Dios, Él se hará dependiente de ti. Dios necesita a los que lo necesitan. Simplemente, fíjate en lo que ocurrió a Salomón. Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia, muy grandes y tan dilatado corazón como la arena que está a la orilla del mar. Era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales y que toda la sabiduría de los egipcios. Pero, ¿cuál era el propósito de esta increíble generosidad divina? ¿Aumentar la talla de sombrero del joven rey convirtiéndolo en una superestrella? Más bien no. Lo consignado está muy claro. Para oír la sabiduría de Salomón, venían de todos los pueblos y de parte de todos los reyes de los países, a donde había llegado la fama de su sabiduría. Y cuando la reina de Shabá, con su séquito, rutilamente se marchó de Jerusalén, tras comprobar la famada sabiduría del joven rey de Israel, su testimonio es prueba suficiente de que cuando Dios elige a los elegidos, estos no son elegidos por su valía. Tienes más sabiduría y prosperidad que la fama que a mí me había llegado. Y en el rinconcito de saludos, saludos a todos los que nos escuchan en el continente americano y europeo. Gracias por la sintonía. Y para todos ustedes, fuertes abrazototes y lluvia de bendiciones. Gracias por permitirnos ingresar a tu hogar, tu auto, oficina o trabajo. Devoción matutina para adultos. Volveremos pronto para seguir conociendo más bendiciones para tu vida. Esta fue una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church y Their Ministries. Escríbenos a de-ramos28 arroba hotmail.com. ¡Te esperamos!